Gracias, gracias señora Presidente. También quiero agradecer a la Comisión de Educación y Cultura por dar o aconsejar la aprobación de este proyecto que pretende declarar bien histórico nacional al inmueble identificado como ex-hotel de inmigrantes, ex-oficina de puentes y caminos de la ciudad de Goya, Corrientes, un inmueble que tiene que ver con un pasaje histórico de la historia nacional, de lo que significó un momento en el cual la Argentina se abrió al mundo, ya lo decía Alverdi, gobernar es poblar y en nuestra Constitución, en el preámbulo, ya se incorporaba para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Bueno, tan es así que toda esa generación del 80, con una serie de medidas, fue llevando adelante un proceso en el cual alentaba a que los inmigrantes que vengan a la Argentina tengan una buena estadía y los hoteles que se distribuyeron a lo largo y a lo ancho del país, era una forma también de albergarlos cuando venían. Bueno, ese crisol de razas que se fue construyendo y que recién decía el senador Rodríguez, esa que construyó nuestra Argentina, bueno, es evidencia de lo que hoy somos. Y es importante que podamos valorar nuestra historia, que podamos determinar este tipo de lugares como una imagen, un lugar en el cual uno pueda recordar este tipo de momentos. Así que por eso quiero pedir a los pares senadores que me acompañen en este proyecto, a los efectos de poder declarar a este hotel de inmigrantes de la ciudad de Goya como bien histórico nacional. Muchas gracias. Gracias, senador.